¡Agárrate porque venimos con todo! ¡Sábado 12 de octubre, 6 de la tarde! ¡En el Yerso Charro de la Expo Canadera! ¡Grupo Condiciado! ¡Santeles plumistas! ¡Yo no te lea nada y mire en dónde soy orilla! ¡Y Grupo Firmen! ¡Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño! ¡Sábado 12 de octubre, 6 de la tarde! ¡Grupo Condiciado! ¡Una ramita natural! ¡Y Grupo Firmen! ¡Cada vez te extraño más! ¡Reventa especial! ¡Primeros mil boletos, 180 pesos! ¡Venta de boletos en botas, dos potrillos y en las taquillas de la Expo Canadera! ¡No faltes!